Suena una llamada El radio tronaba El gobierno cayó Si me manda el jefe Atizan la lumbre Prende el fogón Esto no se acaba Hasta que se termine El mando informó Sueltan al amigo No hallaban salida Caro le salió Varios impactos El vidrio aguantó MRG nos pasó Ese convoy Andan trabajando Peinando el sector Hoy no hay novedades Todo está al millón Bien belicón El equipo que traigo Navega un clicón En patrullas Con cascos Monos artillados Si bien acuareados Se miran zumbando Y cuando llego al rancho Me prendo un leñón Caídos en la guerra Y muertos por traición De valientes Está llenito el panteón Pa' la tía voy Pero en culiche Y radico mejor Tengo mi jale Mucho me costó Si la andan cagando Se van en calor Las abandijas Me tienen pavor Porque saben Que está duro El tablón Alcalde le doy Sin preocupación Le prendí los códigos A un che y en ono Y estamos mejor Subí el escalón Al cien Con el pano Estamos al tentón Rafita Alvarado Te extraño Chingo Fuiste de mi confianza Como tú No hay dos No hay dos No hay dos No hay dos Julio